El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento advirtió a los autolavados con tomas clandestinas que tienen hasta el miércoles 24 de abril para presentarse a pagar la multa, o de lo contrario, se les cortará el servicio de agua desde la calle y no se les otorgará hasta que no hayan pagado el quebranto financiero que provocaron al CIMAS. Jorge Sánchez Ibarra, gerente comercial de la Paramunicipal, afirmó que personalmente entregó las notificaciones a todos los negocios del giro de lavado de carros con la finalidad de que se acerquen a la oficina a regularizar su situación. Nos dimos a la tarea de entregar personalmente las notificaciones a todos los negocios del giro de lavados con el dictamen que determinamos aquí, con la finalidad de que se acerquen a la oficina para regularizar su situación con el sistema. ¿Qué plazo se les está dando? Mira, se les otorgó un plazo de 72 horas que en el transcurso del miércoles de esta semana debe de estarse cumpliendo y ya a partir de entonces las personas que no vengan pues ya tenemos nosotros el sustento legal para poderles efectuar un corte pues ya desde la calle con la finalidad de que no se vuelvan a reconectar al líquido de nosotros. Hasta que no paguen. Así es, hasta que no paguen o vengan y hagan un convenio o vengan y regularicen su situación. Algunos no traen un saldo en el recibo pero de acuerdo al historial que tienen en el sistema pues se les determinó un importe no facturado y pues es lo que se les solicitará a cada uno de acuerdo al historial la cantidad que importa el consumo no facturado del año anterior. ¿Qué cantidades por ejemplo se les está reclamando? Pues mira, son cantidades muy variadas. Hay lavados pues pequeños y otros muy grandes pero oscilan desde los 12 mil pesos, 15 mil hasta treinta y tantos, 40 mil pesos aproximadamente. Para La Rancherita del Aire les ha informado Jorge Jiménez.